Salve, mi rinca sienzo, mi rinca sienzo, mi rinca sienzo, es mi rinca sienzo, a los sueños de la vida, ...es mi rinca sienzo, es mi rinca sienzo, es mi rinca sienzo, es mi rinca sienzo, o el ri, Si me da esa puerta, ¿quién puede matar? Cuando estás justo aquí, de poner la luz a la luz a la luz. Yo si creo que más nos podría caer, olvidarnos que hay, que este amor puede ser mentira, que el amor se nos muere la piel, es mentira, que el amor se nos muere la piel, es mentira, que mi cuerpo te brinda, que la voz te adivina, me sale mentira, mentira, que mi cuerpo al final se acaba.